El Hijo de Dios que usa el poder de Génesis 3.15 Cristo Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persiguen y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Recosíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así perseguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. El príncipe de paz que rompe la cabeza de Satanás, Jesús que vino como el Cristo, nos dijo. Recosíjense y alégrense, aunque la persecución venga en el nombre de Jesucristo, grande es su recompensa en el cielo y llegarán a ser herederos del reino de Dios. Sin embargo, la persecución no viene de afuera. Siento dolor en mí debido al miedo, vergüenza, odio, ira, codicia, irritación y la tristeza de los impulsos de Satanás por los pensamientos erróneos de las palabras y miradas equivocadas de las personas. Siempre que Satanás se mueve en mi cuerpo, usa Génesis 3.15, el Mesías Cristo, quien aplastó la cabeza de Satanás en oración. Usando el poder, nuestro espíritu y cuerpo se vuelven fuertes, transformándonos en hijos de Dios, no haciendo obras de Satanás. Jesús es Cristo, somos hijos de Dios, todos problemas acabados, Satanás, vete, lleno del Espíritu Santo. Hoy es la historia de Cornelio, un centurión de Roma temeroso de Dios. Cornelio era romano, un centurión con cien subordinados, y Jesús amaba al centurión romano Cornelio. ¿Por qué lo amaba Jesús? En Mateo 8, cuando Jesús estaba entrando en la aldea de Capernaum, un centurión se apresuró a montar al caballo, se acercó a Jesús y le suplicó. Jesús, mi criado está en casa paralizado y muy enfermo y sufriendo. El general romano Cornelio era un hombre que amaba a la gente. Cuando un sirviente de su casa quedó paralizado, escuchó que el Mesías, el dios de los judíos, tendría a curar a muchos enfermos. Luego, sin dudarlo, tomó un ejército y se acercó a Jesús y le pidió que se apiadara de su sirviente paralizado. Entonces Jesús dijo, iré y lo arreglaré. El centurión, sorprendido de escuchar las palabras de Jesús, respondió, Jesús, soy un pecador, no puedo dejarte entrar en mi casa. Pero si Jesús es el protagonista de Génesis 3.15, simplemente diga, y mi criado sanará. También tengo el control de otros soldados que me obedecen. Si Jesús simplemente me manda ahora, obedeceré y seguiré sus mandamientos. Cuando Jesús escuchó eso, se sorprendió y les dijo a sus seguidores, Te digo la verdad. No he visto a nadie en Israel con tanta fe como el centurión aquí. Jesús elogió la fe del centurión y se lo dijo, Va que se haga según tu fe. Como Jesús había dicho, el creado del centurión fue sanado de inmediato. Y luego, ¿qué le pasó a Cornelio? El centurión Cornelio vio a Jesús sufrir y derramar su sangre en la cruz para salvar toda la humanidad. Cuando Cornelio vio eso, lloró y confiesó, Jesucristo quien murió en la cruz para poner fin a los pecados de la humanidad, es verdaderamente el Hijo de Dios. Por eso, Dios bendijo y se recuerdó del centurión Cornelio. Jesús es Cristo, mi Salvador que vino como el Hijo de Dios. ¿Cómo llegó Dios a Cornelio, quien confesó su fe correctamente? Dios lo envió a Cesárea, donde iba a Roma, y le permitió conocer al evangelista Pedro. Pedro fue a Roma y predicó el evangelio a través del centurión Cornelio, quien fue asignado al área de Cesárea. El comandante Cornelio temía a Dios junto con todos los sirvientes de su casa, y ayudó a muchas personas necesitadas y hizo buenas obras. También es un hombre que siempre reza a Dios. Entonces un día, un día, el ángel de Dios apareció a Cornelio mientras que oraba a las tres de la tarde. Cornelio se sorprendió y, asustado, dijo, Señor, ¿qué está pasando? Entonces el ángel dijo, Tan pronto como Cornelio escuchó las palabras del ángel, envió dos sirvientes y un sirviente devoto a Jope. ¿Por qué permitió Dios que Cornelio conociera a Pedro el evangelista? El apóstol Pedro fue la persona que conoció a Jesús, vio, tocó y recibió una misión. Más que nadie sabía exactamente quién era Jesús. Dios envió a Pedro, quien conocía y proclamaba Génesis 3.15, el Mesías del Antiguo Testamento, el Cristo del Nuevo Testamento, para que la familia de Cornelio conociera el verdadero evangelio y recibiera respuestas de Dios. En realidad, la fe de Cornelio era la fe que buscaba a Dios. Esto se llama religión. Incluso ahora, como Cornelio, muchas personas van a la iglesia con diligencia, oran mucho, se dedican y hacen buenas obras. No sabiendo el Dios verdadero, siempre están temblando de miedo ante problemas, retorciéndose con las oraciones físicas ante Satanás. Al final, como el mendigo Lázaro que entregó su cuerpo a Satanás, todos viven en constante calamidad. Pero Dios recuerda a Cornelio, quien confesó la fe, y envió a Pedro, el evangelista, quien le predica Génesis 3.15, Cristo. Jesús, de quien los deshereditos brudó, escupió, le dio una pofetada en la mejilla, rascó sus vestidos, echó suertes y lo crucificó, para romper el poder del pecado, infierno, muerte y Satanás que nos atan. Pedro le proclamó a Cornelio que él es Cristo, el Salvador que Dios nos ha dado. Satanás que apareció en Génesis 3, vino a Adán y Eva y los sedujó con mentiras, separándolos de Dios y cayeron en el pecado, para salvar a los humanos arrastrados a esclavitud por el diablo, debido al pecado original. Jesús Cristo, el Mesías, simiente de la mujer, no un hombre, en Génesis 3.15, vino y aplazó la cabeza de Satanás. Debe saber exactamente el significado de Cristo. El verdadero rey que destruyó las obras del diablo. El verdadero sacerdote que expió todos mis pecados en la cruz y puso fin a todos los problemas. Cristo, el verdadero profeta, que abrió el camino para encontrarme con Dios, me salvó. Por lo tanto, si cree y acepta a Jesús como su Cristo, recibirá estatus y la autoridad para convertirse en hijo de Dios. Ahora, permite que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, entre en tú como un hijo salvo de Dios que esté contigo para siempre. Entonces, no ores con pensamientos carnales diciendo, Dios me ayude. Así, perderás tu fuerza espiritual y serás atacado por Satanás cada vez más. Entonces, ¿cómo deben orar los hijos de Dios? Debido a que Jesucristo, la simiente de la mujer, aplastó la cabeza de Satanás, tenemos que hacer oración espiritual para usar el poder del hombre con el poder del pacto. Cuando los pensamientos de Satanás se retuercen en su cuerpo, rompe la cabeza de la serpiente para recibir fuerza espiritual y ser transformado en un maravilloso hijo de Dios. Si no hagan la batalla espiritual usando el poder de Jesucristo de Génesis 3.15, ora fingiendo creer en Dios. Vive como un mentiroso, codicioso, idiota que no quiere vivir del poder de la palabra. Un asesino que siempre causa envidia, celos, odio y ira. El espíritu mentiroso que vive con corazón endurecido frente a la palabra, simplemente haciendo obras de Satanás. Todas las personas nacen con el pecado original y deben proclamar Génesis 3.15, Jesús es Cristo. Si tienes poder espiritual de hacer batalla espiritual para aplastar la cabeza de la serpiente que te atormenta con enfermedades espirituales, siempre estarás lleno de alegría y gratitud. ¿Cómo que Dios fue victorioso esta semana? Génesis 3.15, debemos luchar espiritualmente con el poder de Cristo que parece débil pero lo es todo. Victoria sobre todo sin pelear y vivir como un feliz terón de bendiciones recibiendo las respuestas de Dios. Los bendigo que sean la cumbre espiritual que ama a almas como Cornelio y desafía con el sueño y la visión del evangelismo mundial para salvar a 237 países de todo el mundo. Dios Todopoderoso, Génesis 3.15, la simiente de la mujer que aplastó la cabeza de Satanás, Jesús que vino como mi Cristo, con el poder del pacto que siempre está conmigo. Gracias por bendecirme como hijo de Dios, teniendo el poder de oración espiritual para romper los pensamientos erróneos que Satanás plantó en mi cuerpo en el nombre de Cristo. A través de la batalla espiritual usando el poder de Cristo, permíteme ser la cumbre espiritual que salva a 237 países de todo el mundo. Rezo en el nombre de Jesucristo. ¡Amén! Gracias. Gracias.